Buenas noches, seguimos informando a través de la pantalla de Telefe Tucumán. Nuestra provincia continúa en fase 5. El Ministerio de Salud declaró ayer a la provincia como distrito con circulación viral comunitaria y afianza el control del cumplimiento del uso de barbijos. Los miembros del COE junto al gobernador resolvieron que Tucumán continuará en la denominada fase 5, es decir que por ahora no se dará marcha atrás, aunque los controles serán más estrictos. Luego de un largo y arduo proceso con impugnaciones incluidas, asumió el juez Facundo Maggio como magistrado del Tribunal de Impugnación del Centro Judicial de la Capital. La ceremonia de juramento tuvo como contrapartida una manifestación en las puertas del Palacio de Tribunales. Siguen informados a través de la pantalla de Telefe Tucumán. Buenas noches, muchas gracias.